Buenas a todos, un nuevo vídeo, hacía tiempo que no subíamos vídeos que no fueran directos y la idea era seguir haciendo vídeos pequeños, cortos, de temas relacionados con el vapeo, materiales, atomizadores, líquidos, aromas... este es un vídeo va a ser corto, o espero, y es de un hilo, en concreto de este hilo, que no se va a ver muy bien, a ver, es de Geek Vape, es de un hilo de Ni80, Framed Staple Twisted Wire, no había probado nunca un hilo de este tipo, normalmente estamos siempre con las Fuset Clapton y con las Alien y ese tipo de cosas, que ya daron buen sabor, pero es que este hilo pues me lo vi en fotos y me hizo gracia, y me traje unos cuantos a la tienda y ya en la tienda me hizo gracia, pero gracia por vista, pues es así muy, muy flat, muy plano, muy finito así y muy plano así, ocupa mucha superficie y no sé, quería probarlo y al final me abrí uno para mí y dije, bueno, vamos a probar. A ver, conclusiones de este, a ver, salen unas resistencias muy grandes, muy grandes, muy grandes en cuanto a superficie. El problema de esto es que una resistencia de 4 vueltas o 5 vueltas y los valores que te da este hilo, pues sobre un diámetro grande de 3 milímetros o 3 milímetros largos, pues tengo 5 vueltas y me está dando 0.16, a 5 vueltas a 5 vueltas y fijaros lo grande que es la resistencia, es demasiado grande para mi gusto, para lo que yo estoy acostumbrado, la resolución de la cámara esta es una basura, pero se puede ver. Estos son 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Claro, por tamaño, para mi gusto, con 4 vueltas sería suficiente, pero claro, con 4 vueltas por tamaño te vas a 0.10, fácil, no a 0.11. Demasiado poco, para el electrónico le da igual, vale, pero en un principio lo quería usar en mecánicos y es inviable, para mí es inviable, para mi forma de vocear, en un single coil de dual ni hablamos, vamos, porque si te metes esto a 5 vueltas en dual, pues te plantarías en 0.8 y a 4 vueltas en dual, no sé, te plantarías en 0.6, en 0.5, una cosa así, una barbaridad. Y ya en single es brutote, yo en single ya lo he montado para electrónico porque en mecánico no puede ser, es que no es demasiado. Ventajas del hilo, la verdad es que el sabor es bueno, al estar muy separados los hilos, al tener mucho espacio, la superficie de evaporación es grandísima, el sabor es buenísimo, sabe muy bien. Más cosas positivas, por alguna razón se enguarra menos, se ensucia menos, quizás porque los espacios son más grandes o, esto es suposiciones, esta resistencia que lleváis lleva 3 días, la estoy usando en 3 días y no se ha enguarrado ahí, con líquidos de esta guisa, este es un tabaquil que ya se lo haré más adelante de él, de oil for bath, que son propensos a enguarrar mucho las resistencias y en 3 días pues está aguantando bien ahí. No sé si es por eso, porque no es como las clartons o como las aliens que están los hilos muy juntos, esta consigue o la manera de trenzado que tiene, hace que estén los hilos separados y a lo mejor esto influye en que aguante menos o que se acumule más o que se acumule menos la guarrería o el líquido caramelizado. Bien, las partes negativas, demasiado poco resistivo, va a pegar en mecánica, estoy seguro que habrá gente que esté viendo este vídeo y diga, este hilo para mí puede ser, para mí no, para mí es demasiado, lo tengo que montar en electrónico para poder controlarlo. Vale, más cosas malas, lo que hace que, lo que yo creo que hace que no se enguarde la resistencia, esto de los hilos bastante separados y que haya mucho hueco por ahí, hace que evitar el petardeo sea casi misión imposible. Ahora lo tengo a 35W, para que os deis cuenta, 35W, 2,36V, es que si le pongo 4,2V es que no hay tíos que lo da. A ver, conseguiré desbloquear, le voy a darle a 50W para ver si se escucha, 50W. Medio churrasco, ¿habéis oído el petardeo? Y no es el mal wiki, es el mismo wiki que suelo hacer, bien apretadito, pero es que es inevitable, porque al final el petardeo es por falta de algodón, sí, pero la falta de algodón produce una consecuencia, que es que haya líquido, que encuentre huecos libres y se acumule líquido que no es tan papo en el algodón, sino gotas de líquido. Eso al calentar la resistencia, pues va, se pega el petardazo. Pues por muy bien que hagas el wiki, el wiking, el poner el algodón, me da la sensación a mí que es inevitable el petardeo en este. El sabor es delicioso, pero para mí es un hilo muy bruto, muy bruto. Seguro que alguien está viendo este vídeo y dice, ah, de puta madre. Pues sí, seguro, hay un montón de gente vapeando que este tipo de hilos es lo que más busca, o esta sensación de vapeo, o estas potencias, o esta zurra, que le llaman la zurra, pues es lo que busca. A mí me saca de punto, me saca de punto este hilo. Y el petardeo este es de, ostia, te pega un ostión que te da hasta miedo. Porque ahora estoy vapeándolo en este, tengo también puesto el hilo en el pulse, en la mierda al cabo, que lo he tenido que montar en la mierda al cabo, precisamente por eso, para bajarle la potencia, porque en el mecánico, lo he montado para el mecánico, pero no, es demasiado. No sé si se oirá el petardazo, el petardazo que pega, pero es que asusta, tío. Te pego un ostión. Salvo el petardazo inicial, esto tengo 35 vatios, es más agradable. Claro, cuando ya le llevas un par de caladas, ya no hay petardeo posible, porque tú estás evaporando y no le da tiempo acumularse el líquido en esos espacios. Entonces, pero la primera calada, la primera calada después de un tiempo en reposo, es un ostión, que es que hasta te tiembla la boca. Madre mía, que ostiende a dar. Y el petardeo, el problema no es solo el petardeo, sino que tiende a ese líquido, al reventar, tiende a serpicar. Entonces, en un RTA o en un RDTA, como es lo que estoy usando yo, pues, ostia, a mí no me gusta. Nunca me gusta que me salte líquido a la boca y nunca me gusta el petardeo así. Y tampoco me gusta tanto la zurra, tanta zurra. Joder. No sé qué deciros si bien o mal, hay cosas buenas y cosas malas. Para los que os gusta la zurra, adelante. Para los que os gusta el dual coil, yo para mí no es asequible. Y dual coil en mecánica, yo creo que tampoco. Y en electrónico, pues, tampoco. Es un hilo para mí, para single coil y para ciertas ocasiones o para ciertos atos, con mucha entrada de aire y si puede ser con un poquito de distancia, desde la resistencia hasta el drip, casi que mejor. La parte buena es el sabor, tiene un sabor acojonante. Pero claro, no solo de sabor vive el vapeador. Ostias, al final 10 minutos de vídeo para un puto hilo. Un saludo y a ver si ahora grabo varios más, que tengo cosas pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias!